Hola youtuberos, este capitulo Goku no podrá estar porque le dio una super diarrea crónica y no pudo venir así que llamé a un sustituto que matara solo a un misterio porque era muy costoso y solo tenía dinero para el autobús que me vine y ahora estoy quebrado. Bueno en la lista que me dio Goku para sustituirlo a ver a ver así aquí está. Que bien, siempre estoy listo para todo soy la super leche, ya llegó el sustituto. Salah, boo. Ya deja de bailar como un prostituto en el aire. Joder no entiendes que a mi me gusta el reggaeton. Callate puto marciano de chicle que tu voz es una mierda y vete tu y tu reggaeton a la mierda que más que si te escupan las putas zombies de mierda. Pero no me critiques así entonces porque me contrataste a mi para hacer el trabajo. Porque eras el más barato de todos los candidatos solo costabas unos 200.000 bolívares de mierda. O si es verdad porque soy tan subnormal mejor me cae. Ya llegué al cementerio donde están las zombies ojalá no me coman rayos porque mi padre va a ir y me hizo de chicle de fresa me voy al cementerio. Bien me estoy preparando ya, 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 ya. Joder tengo mucho miedo para ir a... A, ja, 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 ja. Mierda Deja de ser un puto retrasado mental homosexual y entra en el cementerio Está bien ya entro no me gritos que soy muy sensible o si no no seré el sustituto para tus vídeos bueno mejor ya me cago Bien ya se hace de noche ya voy para esa casa de ara Mejor me porgo más armas para matarlas a las zombies Soy valiente Soy valiente Soy valiente Mierda Es piche monkey master ahora las zombies quieren mascarme y escupirme Ver acá chiquitle parlante que te queremos masticar y luego meterte a ti por nuestros culos Guaaaa Pero que has cometido en un culo con gusanos y tierra Ver acá cobarde que te queremos comer y transformate en un consolador gigante A la mierda con ustedes las voy a matar con mis armas regetoneras se van a ir a la mierda Tomen zombies prostitutas tan 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 Bo jajajaja no probarás tocarlas no en mi guardia soy la pared violadora Y de que violadora tienes tu Pues me violó las balas que lanzan personas como tu Si eres mente pollo Ahora se las mataré zombies prostitutas de mierda Ven acá que queremos chupártela bien calentito A mi no me basta música de entretenimiento A mi no me basta música de entretenimiento No me importa música de entretenimiento Willyre ¡Gracias! 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 Guajajajaja guajajaja! ¡Te hago sufrir! ¡Si que te hago sufrir! ¡XD! 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 ¡Vamos! ¡Skaz! ¡Deng em por culo! ¡Esa goma parlante! ¡Que nos está jodiendo un subnormal! ¡Aaaaaaaaaa muerto! ¡Rayos de donde obtiene este tanto poder! ¡Ja! ¡Ja ja ja ja! ¡De las músicas cachondas! ¡Como esa que fibre invade el príncipe! BXC corre música cachona. BXC corre. BXC corre. BXC corre. BXC corre. BXC corre. BXC corre.